Hoy 18 de diciembre del año 2013 En los hostales del Irtan Retauleu Podemos observar la belleza con que conservan los ambientes Este es el restaurante La Hacienda Es una comida guatemalteca mexicana A lo lejos vemos el Hostal de San Martín Que fue el primero que se hizo en honor a San Martín Zapotitlán Que es el lugar exacto en la geografía guatemalteca Donde está localizado el Irta de Retauleu Aquí vamos hacia el restaurante Capajapa Donde existe un restaurante que es el Oasis Moana también en la parte de abajo Una cantidad de palmeras Una infraestructura asiática Por todos lados Y podemos observar la piscina Moana Y el restaurante